Esto indica que tus riñones están enfermos. Los riñones son uno de los órganos más importantes que tenemos a la hora de ver nuestro cuerpo en general. Porque obviamente nuestros riñones son los encargados de filtrar todas las toxinas, filtrar todos esos productos inflamatorios, desechos y cosas que nuestro cuerpo no necesita y que obviamente tiene que expulsar y liberarse de ello. Ahora imagínese que estos no funcionaran. Obviamente estaríamos cargados de toxinas, intoxicados y con un exceso de líquidos en nuestro cuerpo. Este exceso de líquido se podría ir a cualquier parte, a nuestra sangre, a nuestros pulmones, a nuestro estómago, a nuestra barriga, donde puede entrar ese líquido va a ir. Y obviamente eso no va con la salud. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son las señales más importantes que indican que sus riñones están enfermos y cómo revertirlo antes que sea demasiado tarde. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si todavía no estás suscrito, presione la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted. Y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Los riñones son uno de los órganos más importantes que tenemos y no me canso de resaltarlo. Sin los riñones prácticamente no hay vida. No existe una persona que no tenga ningún solo riñón y que viva saludablemente. Eso es totalmente imposible. Así que en este video yo les voy a enseñar cómo puede hacer usted para reconocer si sus riñones están enfermos o dejando de funcionar y cómo revertirlo antes que sea demasiado tarde. Así que sin más, comencemos. Número 1. El dolor de espalda. Hay el dolor de espalda. Mucha gente cree que el dolor de espalda se debe a que durmieron mal, a que durmieron en una mala posición, a que el colchón está mal, a que están mal sentados, tienen una mala postura o incluso que no hacen ni siquiera actividad física. Y esto obviamente puede pasar, pero no un dolor que está ahí todos los días y que es insoportable y que obviamente ya está pasando a otro lado donde obviamente tenemos que buscar cuál es la causa específica. Y aunque usted no lo crea, los riñones cuando están afectados provocan un dolor en nuestra espalda. Entonces usted agarra sus manos y pone las manos detrás de la espalda. Donde lleguen sus manos, ahí están los riñones, debajo de la costilla más o menos, como para que usted se ubique. Ahí es el dolor que le debe estar causando una molestia que usted debe investigar. Si usted tiene este tipo de dolores, yo le sugiero que vaya al médico lo antes posible y que se haga por lo menos un examen de orina para verificar que estos no tengan una infección renal como punto número 1 o punto número 2, no estén botando proteínas. Número 2. La orina con espuma. La orina con espuma no es nada normal. En algunos hombres, obviamente, ellos pueden pensar de que es normal porque como ellos orinan de una manera parada, al caer el chorro a veces hace un poco de espuma. Pero obviamente, si esto es bastante, tiene una espuma bien clara, pronunciada y que de un momento a otro ustedes ya se dan cuenta de que algo está diferente aquí, tiene que ir al médico. La espuma en la orina es un signo característico de un daño renal. ¿Por qué? Porque la espuma en la orina es provocada por proteínas que salen por la orina. Estas proteínas no deberían estar ahí en una condición normal. Vea, una persona saludable, al filtrar la sangre por los riñones, porque el riñón es el que las filtra, la proteína tendría que ser reabsorbida y no permitir salirse por la orina como un desecho. Entonces, si esto está pasando, esto significa que los riñones no están funcionando bien. ¿Por qué? Porque están dejando pasar ciertas cosas, productos grandes, porque las proteínas son grandes, ¿ok? Es como si fuera un colador. El riñón es un colador y obviamente va a colar toda ese agua y las proteínas se van a quedar. Pero si el colador está roto, tiene huecos, entonces las proteínas van a salir. ¿Por qué? Porque el colador no está funcionando bien. Entonces, esas proteínas al salir provocan esa espuma en orina que no es para nada normal y usted tiene que revertir o cuidar lo antes posible. Número 3. La orina con olor. Hay muchas personas que creen que una orina que huele muy fuerte es normal y eso no es así. Está bien que a veces su orina huele un poco fuerte porque usted comió espárragos o porque comió algo que sea bastante fuerte, pero lo que pasa aquí es de que eso puede suceder una o dos veces por semana a lo mucho, pero todos los días eso no está bien. Vea, el mal olor en la orina normalmente es provocado por bacterias que producen ciertas toxinas y ciertos gases que le dan ese mal olor y esas bacterias no deberían estar ahí. A veces las personas tienen ciertas infecciones orinarias que son tan minúsculas o que obviamente han dejado pasar el tiempo, no hicieron tratamiento, no tomaron nada natural ni convencional y dejaron de sentirlo porque su cuerpo se acostumbró, pero esa infección urinaria sigue ahí, sigue provocando mal dolor y sigue provocando daños a sus vías orinarias. Eso va a ir ascendiendo, va a ir ascendiendo, va a ir ascendiendo hasta que llegue a sus riñones y obviamente provoquen inclusive un daño irreversible que usted pudo haber evitado con un simple tratamiento para una infección urinaria. Número 4. El dolor al orinar. El dolor al orinar es otro síntoma característico. ¿Por qué? Porque esto normalmente se debe a una infección urinaria y obviamente las infecciones urinarias no solamente están ahí en la parte baja, puede ser una infección urinaria alta, o sea de los riñones, o una infección urinaria baja que comprende obviamente ya las vías urinarias inferiores. Pero esto no significa de que una infección urinaria baja de las vías urinarias inferiores pueda subir hasta sus riñones. Eso a veces es muy rápido dependiendo de la bacteria que lo esté causando. Entonces si usted tiene dolor al orinar o peor aún dolor en toda la parte baja y que sube hasta la parte superior, tenga cuidado porque esto podría ser un síntoma de que usted está empezando a dañar sus riñones. Número 5. Las piernas hinchadas. Las piernas hinchadas son otro síntoma característico, pero no solamente las piernas hinchadas, también las bolsas en los ojos, tal vez, qué sé yo, algunos brazos hinchados, cualquier parte del cuerpo que se hinche, pero especialmente las piernas podría ser un síntoma de daño renal. ¿Por qué? Porque obviamente el riñón es el encargado de filtrar, además de toxinas, productos de desechos y todo eso, es encargado de filtrar el exceso de agua que hay en nuestro cuerpo. Porque obviamente el cuerpo tiene un balance, tiene que tener un balance entre la cantidad de agua que usted toma con la cantidad de agua que usted elimina. Entonces, lo normal sería que si usted toma tanta cantidad de agua, esa cantidad de agua tendría que ser eliminada, la cantidad que usted no necesita para su cuerpo, para obviamente evitar una sobrecarga hídrica o sobrecarga de agua. Y si esto no funciona, si su riñón no está pudiendo eliminar el exceso de agua, pues obviamente se va a ir acumulando en todas las partes de nuestro cuerpo. Empezará en nuestros pies, después nuestros tobillos, asciende hasta nuestros morocos o pantorrillas, como le llaman, nuestras piernas y poco a poco va subiendo o incluso puede atacar a las bolsas en los ojos, que a veces es lo más común al principio de la enfermedad. Así que si usted está sufriendo de hinchazones, primero piensa en lo peor antes de pensar en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque hay un dicho, piensa mal y acertarás. O sea que mejor pensar en lo peor para después hacerse un examen y descubrir que no es tan grave. ¿A qué pensemos que es porque usted está mucho tiempo sentado o que no hace actividad física y que por eso sus pies están hinchados y usted nunca pensó en un problema renal? Así que cuídese, cuide sus riñones. Tengo videos completos sobre los mejores alimentos para los riñones y cómo hacer para revertir daño renal. Se los dejo aquí abajo en la descripción del video para que puedan hacerlo. Y gracias por el video completo. Si le gustó, no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.